El tiempo de la pandemia le ha servido al rey vallenato Víctor Reyes para afinar sus notas, especialmente las de aquellas melodías que fueron éxitos y que causan distintos sentimientos al volver a escucharlas. Este es el caso del tema musical No te vayas. Mientras pasa la pandemia, que todo lo entristece, Víctor Reyes contagia de alegría con sus afinadas notas a todo aquel que lo escucha. No te vayas. 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 No te vayas.